Cuatro muralistas texpanecos participarán en una exposición de artistas guerrerenses en la Plaza del Artista en Siguatanejo el próximo 21 de enero. Huipo Mata, líder del movimiento muralista texpaneco, señaló que será un evento para también solicitar apoyo a la Secretaría de Cultura Estatal. Explicó que para ellos es importante participar en este evento ya que podrán llevar sus obras y al ser un evento en un lugar abierto la gente podrá adquirirlos sin ningún problema, pero también podrán apreciar el talento de los artistas que elaborarán obras en el momento. Además de él participarán los muralistas Rodrigo Estrada, Manuel Alonso y Junior Morrison que llevarán su sello distintivo con el que se han dado a conocer esperando vender sus obras pero también intercambiar experiencias con otros artistas. Sí, este, mira, recuerda que el contacto se está haciendo por parte de un artista proveniente del Trapiche que ahora vive en Siguatanejo, se llama Salvador Tinoco Leiva, él es el que tuvo la iniciativa de agruparnos y elaborar la exposición. Primeramente se iba a hacer en el museo regional, pero por cuestiones de logística y somos bastantes los que vamos a exponer, no se puede tomar el recinto sino que ahí cerquita existe la plaza del artista que es muy amplia, está al aire libre y es por donde pasan pues todos los turistas. Claro, pues el día 21 a partir de a qué hora se van a estar? El día 21 a partir de las 5 de la tarde ya pueden asistir a la exposición hasta las 10, 11 de la noche. Ok, van a crear obras ahí o ya van a llevar sus trabajos? Pues algunos artistas pretenden estar haciendo pues otras actividades en vivo, algunos son poetas, algunos son cantantes, músicos, pintores, en el caso de los pintores por ahí surgió la idea de si se pudiera hacer body paint en vivo, no, o sea todo este tipo de actividades para que vean que hay diferentes actividades dentro de la plástica. Es decir, será un evento, además de que es abierto al público, un evento donde va a haber una total expresión de lo que es la cultura y las artes. Sí, se pretende pues con esto, eso, que la gente vea que hay muchas actividades artísticas en las cuales se puede desarrollar y también un llamado de atención pues al gobierno del estado, al gobierno municipal de Siguatanejo y aledaños de la costa para que vean que pues hay actividad artística, que nos apoyen, que pues nos apoyen con más proyectos, con más lugares, con más apertura y que también inviten a la gente a que pues también se reagrupe y se unan a nosotros para que nosotros pudiéramos pues enseñarles alguna actividad artística. Es decir, esperan que con esto tenga eco en las autoridades. Sí, sobre todo en este caso como la sede de Siguatanejo, en las autoridades de Siguatanejo, ya que la mayoría ahorita pues de los que va a exponer son de ahí, y es totalmente pues una conveniencia para el gobierno también de ahí local porque pues le sirve mucho al turista, ver pintura, de hecho ese es otro de los objetivos, la venta de obra hacia turistas de talla internacional. Ok, y por último, ¿quién es banda aquí de Tecpa? Bueno, de Tecpa va Rodrigo Estrada, que es mejor conocido como Rothila, Manuel Alonso, el director de Casa Tecutli, Junior Morrison, que pertenece al Movimiento Moralista Tecpaneco, y tu servidor, Wipo Mata, pues que es promotor cultural aquí en Tecpan, y que pues estamos igual con Ruta Moral, con Movimiento Moralista y Colectivo Tecutli. Por último, dijo que esta exposición será para solicitar a las autoridades de los tres órdenes del gobierno apoyo para proyectos, y que se organicen encuentros y exposiciones donde se inviten artistas de otras ciudades. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de la noche.